Pues mira, el proyecto La Biomasa además es un proyecto que seguro cuando le preguntaste al alcalde te hablaría con buenas palabras de él porque es una cosa que ha surgido en este caso de él y mía en una reunión con Somacil, que es una empresa pública que depende de la Consejería de Medio Ambiente, es la empresa regional de desarrollo medioambiental, y en una reunión que no era de este tema, pero bueno, sale el tema, empezaron a hablarnos de las redes de calor y de la biomasa y tal, y a los dos nos pareció una idea muy buena y bueno, pues lo hemos conseguido, hemos llegado ya al punto en el que está la concesión hecha, la licencia aprobada, van a empezar ya en breve con las obras, y es un proyecto, para mí sinceramente, es un proyecto de los más bonitos de la legislatura porque es una cosa moderna, es una cosa sostenible, es ecológico, reduce emisiones, pone un poco en todas las sinergias que se pueden hacer, en vez de tener 5 o 6 edificios públicos, tanto de titularidad municipal como puede ser el hospital, que también se va a abastecer de ese calor, y a mí me parece un proyecto muy bonito y que sin duda, bueno, pues aparte del ahorro que va a ocasionar en las arcas municipales, porque reducimos consumos de gasóleo, es un combustible fósil y además es más caro, reducimos mantenimiento de todos los equipos de generación de calor, porque ahora lo que nos conozca, para que se entienda, esto es como una caldera central en un edificio de viviendas, tenemos la caldera central que reparte a todas las viviendas, en este caso es una caldera central que reparte a diferentes edificios, pero el concepto es el mismo. Y bueno, pues aparte de toda esa componente económica, la componente medioambiental de Biomasa, que es una energía renovable, es una energía limpia, es una energía que no tiene una aportación neta de CO2, porque el CO2 que vas a aportar ya se ha consumido en su momento, además favorece la economía circular, porque bueno, pues todos los desbroces de todos los montes de la comarca, de Pinares, de tal, todo eso se aprovecha. Yo creo que es un proyecto muy bonito y es un proyecto del que estar orgulloso y que sin duda, bueno, pues aparte del beneficio económico que le va a haber, va a haber un beneficio medioambiental. Y todo esto, lo más importante, el ayuntamiento tiene un coste cero, porque es una empresa a la que viene, en este caso es una empresa pública, por no dejar de ser una empresa, viene, lo instala, lo implanta, hace la obra, corre con los gastos y luego nos dará el suministro. Y bueno, yo de verdad, es uno de los proyectos más bonitos, yo creo, de esta legislatura y se ha conseguido. O sea, estamos hablando de dar calor a la piscina climatizada, por ejemplo, a todo el complejo deportivo de Pablo Cáceres, al hospital de Medina, y me comentó, creo recordar también el alcalde, que posiblemente se pueda sumar, si le quiere, el Grupo Siro, por ejemplo, o Bimbo, ¿no? Bimbo, bueno, el que finalmente hacía... Y por fin, ahora me va a explicar si es Bimbo o Grupo Siro, si sabe algo de... Bueno, a día de hoy es Grupo Siro, yo sé que se estuvo en contacto con ellos para plantearles la posibilidad. Ellos, en principio, como estaban en este proceso de venta, no querían meterse en historias, querían eso, pero bueno, yo estoy seguro que el que venga se lo van a plantear y es una cosa importante y es una red de calor que es ampliable. Nosotros vamos a abastecer al albergue municipal, a la piscina climatizada, a todo el complejo polideportivo Pablo Cáceres, pabellón, piscina, se va a abastecer también al, bueno, por el frontón cubierto, se va a abastecer al hospital, a la futura residencia, que también va ahí, va ahí entre la piscina y el albergue, y oye, pues todas las... todos esos edificios municipales que estén conectados a una red de calor limpio, sin emisiones de CO2, a la atmósfera, más barato, favorece una economía circular, es que yo, la verdad, para mí son todo ventajas y es un proyecto muy bonito que espero que, bueno, pues a lo mejor no luce mucho o no dice, a lo mejor el ciudadano no lo nota en primera instancia porque, bueno, como se caliente la piscina a lo mejor nos puede dar igual, pero bueno, cuando tengamos un ahorro de un 20 y 30% anual, que hablamos de, a lo mejor de 30.000 o de 40.000 euros al año, que es el dinero, y ese dinero se puede invertir en otra cosa y veamos mejoras en instalaciones deportivas o en otro tipo de instalaciones, ahí sí lo veremos, pero bueno, lo que no veremos seguramente con los ojos sea el beneficio medioambiental, pero también va a estar ahí y es importante, o sea, yo creo que en el año 2021 todos somos conscientes de la importancia que tiene cuidar el planeta y este es, bueno, pues nuestro granito de arena para mejorar esa atmósfera. ¿Qué vamos a ver? ¿Algún edificio donde va a estar una especie como de caldera, por así decirlo? Sí, nosotros vamos a ver una... ¿Y dónde va a estar ubicado? Bueno, pues es en una parcela que está justo detrás de la piscina cubierta y de las pistas de atletismo, bueno, de atletismo no, las dos pistas que hay, por decirlo localmente, en las canchas de brega del polideportivo, que tenemos ya unos años, hemos dejado de las rodillas, en una parcela que hay triangular de unos 2.000 metros, ahí se va a instalar y veremos un edificio que, bueno, yo he ido a Valladolid a ver, tienen uno en la feria de muestras y tienen otro en el campus universitario, es un edificio que se va a ver moderno, pues una cosa, un diseño un poquito cuidado y, bueno, pues dentro hay unas calderas de biomasa que esas no veremos, pero, bueno, yo el edificio, el diseño que nos han presentado es un diseño moderno, un diseño integrado también, no es falto, va a pasar bastante de saber percibido y, bueno, pues veremos que hacen un trocito de calle también a la continuación de Antonio Villegas, donde finaliza Grupo Silo, pues se aumentará 50, 60 metros esa calle para dar acceso a esta instalación.